Música Y ese planteamiento de que una maestría o un doctorado no garantiza un empleo demuestra un total desconocimiento o desapego de las aspiraciones o de la realidad de los jóvenes en el Ecuador porque hay dos problemas, la gente que no entra a la universidad y la gente que si entra a la universidad ¿Por qué lo digo? Porque la gente que no entra a la universidad va a tener que conformarse con buscar un trabajo y si de por sí para alguien que ya se gradúa a la universidad, que tiene títulos, es difícil conseguir un trabajo ¿Cuánto más no va a ser para alguien que no pudo ingresar y que le manda a buscarse un trabajo porque una maestría o un doctorado no garantiza un empleo? Y ese es un problema, y ahora ¿qué va a pasar con los que se ingresan a la universidad? Podrán culminar sus estudios, y ahí viene un dato importante El programa de becas nacionales de hoy El Faro, que estuvo activo hasta 2019 a partir de 2019 hasta el día de hoy, no ha vuelto a ofertar becas nacionales Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que entra a la universidad? ¿Podrán culminar sus estudios? Porque hay muchos que tienen que preocuparse no solamente por estudiar, sino también por mantener a sus familias Y yo fui becario nacional, y esa beca a mí me permitió salir adelante sacar adelante a mi familia y a muchos compañeros más que veníamos de sectores tradicionalmente excluidos Algunos no tenían, que venían de otras provincias, no tenían para costearse los gastos de transporte, de viajes de comida, de estar acá Y esa beca les permitió continuar con sus estudios y culminar sus estudios Hoy ser profesionales No se puede decir que una maestría o un doctorado no garantice un empleo Pero lo que sí garantice es mejorar las condiciones de vida de la gente Yo lo digo porque yo lo viví en carne propia Mi madre discapacitada fue beneficiar el bono de desarrollo humano El programa de becas nacionales de hoy El Faro, que se ofertó solamente hasta 2019 Y que a partir de 2019 este día de acá, no ha vuelto a dar una sola beca Fue lo que a muchos nos permitió salir adelante y sacar adelante a nuestras familias Hoy, gracias a esa beca que yo recibí Puedo mantener a mi madre, puedo mantener a mi padre, puedo ayudar a mis hermanos que van a ir a la universidad Y que no quisiera que vuelvan a pasar por las peripecias que tenían que pasar antes en el sistema de educación superior En el que la gente tenía que ir a dormir afuera de las universidades para conseguir un cupo En el que los cupos se sorteaban En el que tenías que pagarle a alguien para conseguir un cupo para entrar a la universidad No es que había libre ingreso, había libre ingreso para los que podían pagarse la universidad Aún siendo pública Entonces yo no sé, yo no entiendo si dimensionamos qué es lo que está en juego Con la eliminación de Cenecit Y con la eliminación de este proceso que a muchísima gente nos permitió a nosotros Que veníamos de sectores estricionalmente excluidos, como lo digo Culminar nuestros estudios Gracias a esa beca y a ese proceso meritocrático Que permitía que la gente que realmente se preparaba entre la universidad Pudimos culminar nuestros estudios Pudimos mantener y ayudar a nuestras familias Mientras estudiábamos teníamos que preocuparnos por qué debo hacer Cómo voy a hacer para trabajar y estudiar Si mi familia no tiene cómo mantenerse La beca nos ayudó a muchísimos Y ese proceso de ingreso a la educación superior Nos permitió a muchos ingresar a la universidad Ser las primeras generaciones y ir a la universidad de nuestra familia Yo fui primera generación en esa beca Y ese proceso nos permitió a muchos transformar nuestra vida Cambiar nuestras vidas Mejorar nuestras condiciones de vida Cuando se dice que una maestría o un doctorado no garantiza un empleo Insisto, lo que sí garantiza es mejorar las condiciones de la vida de la gente El Ecuador tiene liquidez Y el problema de los cupos se resuelve a mediano y largo plazo Con inversión pública, inversión en educación superior En 2014 Ecuador fue el país que más invirtió en educación superior Segundo país del mundo que más invirtió en educación superior Eso permitió que se crearan nuevas universidades Cuando crean más universidades aumenta la oferta de cupos Y la oferta académica innovadora también Así se resuelve este problema de los cupos No es diciéndole a la gente que una maestría o un doctorado no garantiza un empleo Y que por eso se vayan a trabajar y no importa que se queden sin cupos en la universidad Los problemas son estructurales, no coyunturales Cuando se desconoce la realidad de la gente, de los jóvenes en Ecuador Es cuando se importa más el relato que el dato Porque detrás de ese número, de esas cantidades, de esas estadísticas De los que ingresan, de los que no ingresan Está la vida de la gente El relato de la gente ¿Qué tienen que hacer para sobrevivir, para trabajar, para tener mejores oportunidades? Pero si quieren hablar de datos, hablemos de datos Entre 2007 y 2017 Se entregaron más de 19.000 becas La década anterior a 2007 Solo se habían entregado 287 becas 237, 287 becas Entonces en 2007, 2007 no es que eran más de 19.000 becas Eran más de 19.000 vidas Que iban a mejorar, que iban a transformarse 19.000 familias Que iban a tener una mejor condición Porque sus hijos iban a ser primera generación y ir a la universidad Y porque sus hijos les iban a permitir Tener una mejor condición de vida por sus estudios Gracias por seguirnos No olvides suscribirte a nuestro canal Y comparte esta noticia a tus contactos Recuerda No te quedes con esta información Difúndela